No, no caminas. No, 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 aquí, amigos, fotógrafos, ya, porfa. Yo creo que sí te vas a parar, ¿no? Claro, un segundo. De este lado, aquí, aquí. Que no camines. ¿Cómo estás, Gaby? Oye, qué milagro otra vez, ya extrañabas todo esto. La frente. Claro. Qué gusto verlos. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te fue la pandemia? ¿Por qué vienes echando tiros, Gaby, con este traje? Gracias, mi amor, un poco sexy. ¿Ahí está? Como el personaje de Sinoseja. Claro. Cuéntanos de ese personaje que es muy sexual, muy sexual. Es muy sexy, es una mujer con tres divorcios encima, que quiere disfrutar su vida, que ama el sexo masculino. Entonces está con uno y con el otro, y entonces va a afrontar ciertas complicaciones. La primera, porque tiene una relación, se enamora del hijo de su mejor amiga, de la protagonista, Marín Villanueva, 25 años menor que ella. Pero sí se aman, sí se aman, pero... Luego viene Samuel, que lo hace José María Galeano, y tiene una obsesión con esta mujer, con mi personaje, Fedora Montelongo, y la amenaza y le pega, va a sufrir de maltrato físico y psicológico, que es un tema que ustedes saben muy bien, que hace muchísimos años abogó por la mujer maltratada. Y entonces estoy muy feliz porque la novela Sinoseja está... No es un éxito, es un hitazo en Estados Unidos, y ya la veremos pronto aquí en... Dios mediante... Creo que en noviembre, no estoy segura. Si no me recuerdo la persona adicional, también el personaje tiene como un problema con la edad. Tú Gaby, ¿tienes problemas con la edad como el personaje? Sí, ella es adicta a mantenerse bella, a mantenerse joven, huye de las cirugías, opta por otras opciones, porque ya en esta época sí podemos evitar las cirugías, tener tratamientos no invasivos como ahorita en la clínica de Jota. ¿Tú tienes algunos truquitos que puedas compartirnos? Mira, yo soy una mujer que me cuido mucho. Anyway, toda la vida. Me encanto, me echo toneladas de crema. Este... Me cuido muchísimo, hago ejercicio. Y entonces, en estos días sí me puse un hilito de este lado, porque como duermo de este lado, ya se va hundiendo esa parte de la cara. Entonces, estos son hilos quirúrgicos. Y este lado no, este lado está... O sea, ya está... Me hicieron una... Lo que llama una armonización. Ah. De rostro. Y entonces, sí, yo sí aplico estas cosas que no son invasivas. Entonces, es un hilo quirúrgico que con el tiempo, este, te va produciendo tu propio colágeno y va volviendo tu músculo a su lugar. Porque ya... Allá, cuando avanza la edad, viene la gravedad, ¿no? Entonces, sí hay... Me hago radiofrecuencia, me hago, este... Cuando te inyectas tu propia sangre, las plaquetas... Eh... Sí, me cuido mucho. Y existen muchas opciones para evitar la cirugía. Sí. Gabi, después de haber hecho muchas villanas, vienes a ser una que no es una villana realmente, ¿no? Sí, he hecho villanas, muchas protagonistas, que todavía se están repitiendo novelas de Gabi España a nivel mundial, gracias a Dios, con muchísimo éxito. Entonces, este personaje me enamoré cuando me lo propusieron, porque es un personaje completamente diferente. Es un personaje... Ay... Que... 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 muy bonito, que sufre mucho de esta soledad, que aparenta una felicidad ficticia, que hace el bien si mirar aquí en Perú, sufre muchísimo y es un personaje emocionalmente muy importante, muy diferente a mi carrera. Entonces, al principio es como la sal y la pimienta. De hecho, están sacando muchos memes en las redes de Fedora, Montelongo. Y me encanta, me encanta, porque empieza así, entonces no es completamente malo ni completamente bueno. Es como todos los seres humanos, es un personaje dual, pero muy diferente a todos los que he hecho y estoy enamorada de ese personaje, está hermoso. ¿Te has sentido identificada como parte de esas situaciones que he vivido tu personaje? Yo creo que en cierta forma todas las mujeres hemos padecido de alguna forma maltrato físico, psicológico o laboralmente o con pareja o con familia. o con amistades. Yo creo que todas hemos sentido lo que es la traición, todas hemos sentido que se aprovechan de la vulnerabilidad, que se aprovechan de tu buena disposición, que te traicionan, que abusan de la confianza que le pudieras dar a la gente que te rodea. Y entonces, sí, yo creo que es un personaje muy, muy, muy lindo. En ciertas cosas sí me identifico, en otras no, pero un personaje maravilloso. Había una mujer que siempre ha interpretado personajes fuertes, duros, pero cómo vivía un duelo, en el caso de tu mami, ¿no? Yo creo que ha habido momentos importantes. Y recuerdo que creo que cuando tu mami se fue al cielo, pues no pudiste estar con ella como quisieras, ¿no? Bueno, mi mamá está en un mejor lugar, que es en el cielo. Tenía una lucha contra el cáncer dos años. Yo estaba en Europa con este reality de Dancing with the Stars. Me tocó despedirme de ella dos horas antes de bailar. Fue muy duro. Pero bueno, yo soy una mujer muy aplomada, porque a mi mamá siempre me lo vencía. Tú sigue adelante, lucha por tus sueños, no hagas caso a lo que digan de ti. Tú sabes que Dios te ama, nosotros te amamos. Y es una mujer muy, siempre fue una mujer muy fuerte, muy aguerrida. Y esa fue la, lo que me inculcó, ¿no? Y entonces no la quiero nunca, este... ¿Cómo defraudar? Defraudar. Acabaste de publicar también una foto con tu papi. Cinco años sin verlo. ¿Cómo fue ese momento? Estaba en Venezuela y entonces como lo del COVID, la pandemia, situaciones que pasan, no podía viajar. Entonces ella vino y puse esta foto de los dos hombres de mi vida que amo con toda mi alma, que es mi hijo Gabriel de Jesús y mi papá, Casimiro, que no es por nada, soy su hija favorita. Ay, por favor. Entonces, sí, lo amo, lo amo con toda mi alma y como puse, si existiera la reencarnación o si tenemos otras vidas, le pediría mucho a Dios y le pido mucho a Dios que sea siempre mi papá. Porque es un hombre hermoso, es un hombre cariñoso, es un hombre que me ha enseñado muchas cosas, que me ha apoyado, es un gran amigo, un gran cómplice de toda la vida. Y entonces lo amo con todo mi ser. Oye, qué bueno... ¿Y por todo lo que has vivido dentro de tu carrera y las anécdotas, estarías pensando en hacer a futuro una bioserie? Podría ser, podría ser. Hay cosas ahí ya escritas, pero ahorita no es el momento de hablarlo, sino cuando llegue el momento, ahorita todo tiene su momento, su tiempo. Y entonces no es el momento de hablarlo, yo estoy aquí feliz, que me están haciendo muchas invitaciones, con esta otra clínica que están abriendo, he sido la madrina en todos. Entonces estoy muy contenta de ver a la gente que prospere, de ver a la gente que le vaya bien, a pesar del COVID, de ver a la gente luchadora, emprendedora, y gente real, gente sencilla, gente que admiro mucho. Oye, Gaby, con respecto a esa demanda que tenías con Gustavo Adolfo Infante, que se dice que perdiste, ¿ya se hizo entrega de ese dinero? Mira, no quiero hablar de ese tema, yo lo único que te puedo decir al respecto es que soy una mujer que ha trabajado mucho en la vida. Lamentablemente pasan situaciones que escapan de tus manos, Lucía Méndez ganó, pero bueno, no quiero hablar de ese tema, porque ese señor está, no sé, está peleado con la vida. ¿Pero te duele? ¿Te duele, Gaby? ¿Te duele también? Pues también, muchísimas personas, muchísimas personas, entonces al señor le deseo muchas bendiciones, que le vaya bonito. ¿Sabes que nos asustó de que decían que podías ser embargada? Y lo que, y lo que, lo que siempre es en la vida es lo que vas a cosechar. ¿Te duele, Gaby, que a lo mejor también traten como de alguna manera colgarse de ti? Aprovecharse. Mira, este, yo lo único que te puedo decir al respecto es que soy una mujer digna de admirar, como todas, que soy madre soltera, que luché por defender mis derechos humanos como mujer, como profesional, como madre, porque es muy difícil, estos siete años que no me dieron de trabajo por una campaña de prestigio, donde no se tocaron el corazón, donde les importó más, este, perjudicar a alguien, este, porque sí, de una manera fortuita, gratuita, y yo estaba era defendiendo mi dignidad, este, porque es muy diferente opinar, libertad de expresión, a ser difamada, a ser juzgada, a ser desprestigiada, y entonces, insultada, como bien lo dijiste, y entonces, yo soy una mujer que aboga, que aboga, así como cada uno de ustedes lucha por su dignidad, por su reputación, ya cuando otras creen los límites de tu privacidad, inventándote, difamándote, y entonces, el juez sí me dio la razón, sí me dio la razón, en todo usted, todo lo que alegra usted tiene la razón, pero usted se tiene que aguantar todo, por ser figura pública, y yo, oh, ah, me da tristeza, me da tristeza. ¿Te gustaría que se cambiaran las leyes? Me da tristeza, porque hay muchas mujeres en este país que no tienen justicia. ¿Te gustaría que de repente se cambiaran las leyes respecto a eso? No, eso, mira, yo no me quiero preocupar, este, yo aprendí algo, las cosas que uno no tiene el control, no puedes preocuparte, entonces, no me quiero hacer expectativas de nada, ni decir, ni ser líder, más siendo extranjera en este país, aunque en el mundo entero, me dicen, abre la España y la mexicana, cuando me presentan, porque las telenovelas que he hecho aquí, he viajado a 25 países, he sido una persona que en México le ha dado mucho, y también, y viceversa, entonces, este, ya me voy a nacionalizar mexicana con mi hijo, estoy muy agradecida con este país, y entonces... ¿Qué hacen los trámites para la nacionalidad? ¿Ya te sabes el himno? ¿Ah? ¿Ya te sabes el himno? No, no, en ese tema de, no, 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 no. Pero que también te hacen pruebas de la historia de México, ¿no? Te hacen un poquito de pruebas de la historia de México. Cuando hice el programa para otra empresa, Te Quiero en México, este, resaltando su, ¿sabes? Su gastronomía, sus trajes típicos, sus artesanías. Ustedes tienen un país tan valioso, que a veces siento que el mismo mexicano no sabe lo que tiene. ¿Qué es lo que más te gusta de la historia de México? No, no, todo. Es un país maravilloso, de mucha cultura, de mucha historia, y los admiro muchísimo, y estoy muy agradecida. Chicos, gracias, porque ya vamos a pasar un saludo. Lo bueno de todo esto, yo creo que finalmente lo bueno de todo esto es que lograste tener trabajo, que tienes muchas propuestas y que estás renaciendo con el ave Fénix, ¿no? Total, esos siete años nadie me los va a devolver, pero fueron siete años de fortalecimiento, de mucho teatro, de muchos viajes, de reencontrarme con el público face to face, y eso es maravilloso. Nosotros te preguntábamos sobre el dinero, porque había titulares que decían que podría ser embargada. ¿Has sido notificada de esto? No, 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 de eso ya no quiero hablar. Muchas gracias, chicos. Y puedes invitar al público del Gordo y la Flaca que no se pierda la telenovela. Ay, pues sí, el Gordo y la Flaca. Acá en esta cámara.